Estamos muy agradecidos con la cercanía y el apoyo que tuvo la barra el viernes en el hotel, los jugadores le retribuyeron acercándose, creo que hay muy buena comunión en ambas partes y ya que vayan, hagan el esfuerzo de perder su fin de semana, de agarrar un poco de sus ahorros e ir a Lima, la verdad lo ponderamos y nos hace dar un extra de cara al rendimiento y a la exigencia que puede haber el fin de semana. Más allá que el estado esté lleno, esté vacío, los que resuelven son los que están adentro. Así como hemos pedido el apoyo de la hinchada para venir y nos ha acompañado, estamos muy agradecidos, ojalá la gente que vaya se haga sentir y nos sintamos locales, más allá que reitero, los que van a resolver son los jugadores dentro del campo y dentro de los 90 minutos que se juegan.